¡Bien! ¡Eso, viajón! Moreno, claro, pelo largo, barba portando Y unos collares que me cuidan pa' donde yo voy Por el agua fui bautizado, no soy discreto A las cinturas se me asoman los ojos yo en Dios Y yo una vez les aclaro que yo no soy marihuana Pero mis ojos adormilados son Desemblante relajado, pocas veces preocupado La vida vivo a mi modo y al millo Los vidrios duros y ahumados y nunca abajo De la Toyota Tacoma que yo traigo en función Muchos se quedan paniqueados cuando les caigo Estos tatuajes representan peligro No me la pego de bravo, ni mucho menos de alzado Soy cero problemas, mi amistad yo doy Pa' los troncos soy grabado, un tiempo anduve boxeando Pero pa' las armas fui con tu cabrón Los tiempos malos ya pasaron Hace seis años De la guerra me libré Todo ya cambió Y en Belico andaban los carros Pechera y casco Un M4, cargadores y en corto Una Glo Experiencias del trabajo Sobrevivían los vergazos Marcas cicatrices que traigo yo Hoy valoro lo que gano Porque faltaron chavalos Mis amigos cayeron en su labo No tengo miedo a mi destino Me abre el camino Es una flecha va derecha y con la precisión Y no le temo al enemigo Pues soy amigo Aunque hay corrientes que ha ayudado Y se les olvidó Pa' los perros son los lobos Y aquí le damos con todo Alguien muy arriba me da bendición Sin gastar mucha saliva Vivo al máximo mi vida Ocho si sus sombras me dan protección Si peste fue el de vez en cuando Y no alterado En el estereo se escuchan Rolas de post malo Con pocos ojos a mi lado Soy muy callado Los que me siguen son confiables Y de gran valor Buena gente me he portado Aunque a veces soy el diablo Tengo amistades que son de admiración Siempre les he demostrado Que come más el callado Y las apariencias un engaño son 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 Y las apariencias un engaño son